Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir la receta de unos chiles rellenos con papa y queso. Y los invito a que me acompañen. Gracias. 7 chiles poblanos, 4 papas, 400 gramos de queso gouda, 200 gramos de queso oaxaca, media cucharada de pimienta, sal al gusto, media taza de harina, 6 huevos. Empezamos asando los chiles y las papas las ponemos a cocer. Ya que están asados, los ponemos en una bolsita para que suden y retirarles la piel. Aquí los metemos a la bolsita para que suden y le podamos retirar la piel. Ya los dejamos tantitos. Aquí ya tengo los chiles limpios y sin semillas, listos para que los rellene yo. Bueno, aquí ya están las papas cocidas. Ahora las voy a aplastar. Ya que están así hechas puré, le agrego sal. Al gusto. La pimienta. Mezclo un poquito. Y aquí le agrego el queso, que debe estar deshebrado y picado. Mezclo todo para rellenar los chiles. Y bueno, así debe de quedar como una masa. Y con eso voy a rellenar los chiles. Y así los rellenan. Pueden usar un queso nada más. Puede ser de hebra o el queso gouda, manchego, del que quieran. Yo lo estoy haciendo combinado y quedan muy, muy ricos. Y así hasta terminar todos. Y así hasta terminar todos. Bueno, pues ya que están rellenos, les pongo un poquito de harina para capearlos. Esto es para que agarre el huevo. Así. Todos hasta terminar. Para el capeado voy a usar seis huevos. Aquí ya los separé las yemas de las claras y los voy a empezar a batir con un poquito de sal. Una pizca de sal. Y empiezo a batir hasta... Empiezo a batir hasta que se haga un merengue. Aquí voy agregando las yemas una a una. Y empiezo a batir hasta que se haga un rito, así que es una con chata de sal. Y 650 metallo, digamos la pizca de sal. Johnny de..., Bueno, ya que tiene esta consistencia, ahora le voy a agregar la harina media taza en forma envolvente. Yo le agrego media taza de harina para que los chiles queden bien capeados y no absorban mucha grasa. Por eso le pongo media taza. Y así se la voy integrando. Y poco en poco. Es como si fuera a hacer una masa para un bizcocho o algo así. Y así hasta que termine con toda la harina. Aquí ya tengo mi aceite caliente y ya voy a empezar a freír los chiles. Y ya voy a empezar. Muy fácil, muy fácil de hacer y quedan muy esponjositos y no quedan nada grasosos. Aquí le damos la vuelta y así van quedando. Y así van a terminar todos. ¡Gracias! Vean qué bonito capeado. Muy fácil de hacer, pero aquí el secreto es la harina, que le deben de poner esa cantidad para que les queden así de esa consistencia y no les queden tan grasosos. Y aquí en el papel absorbente, ahí los vamos poniendo para que absorban la poquita de grasa que tienen. Bueno, pues aquí está el resultado de los chiles. Ahora los voy a servir y los voy a acompañar con una salsa de jitomate con crema. Bueno, pues aquí ya voy a servir el chile. Lo estoy acompañando con un poquito de arroz que hice con caldo de frijoles negros. Y encima le voy a poner un poquito de salsa para acompañarlo. Y un poquito de crema. Bueno, pues así quedó. Espero les haya gustado el video. Este, muchísimas gracias por visitar mi canal y los invito a suscribirse. Muchas gracias.